no se trata de su ser no se trata de su escapadencia si no lo se dice no se trata de su pregunta si no se trata de su teoría y algo que no se trata de suistes aime el mundo si no se trata de su vida viene del ritmo el amor que es una tarde Es así que sigo por ti, ahí afirmo yo, estando y surge adelante dos 것 amb awak take omos mar terroies, solo con un beso que casi creso casi respiro, todo se 우리�o, casi el miro por ser quходит así, si drive un elام delusivas self control Tengo dosis de ríos, seguro que me gustarás, porque se me gustó, y si me gustas, que si prescimos, como al por ti, yo decía, sí, sí, no decidí, yo sigo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me gustó la noche sin azar Casi preguntarse que si no soy yo Tengo tu tío, que si no soy yo Casi que me gustó, que si no soy yo Casi despido, tu luz me abriendo Casi mentiro, vas a ir mi vida Que así siento, que los días Tengo muy bien, no, casi feliz No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, si me gustan, si me gustan ¿Qué es tu vestido?